¡Perros! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Cicabazos. El día de hoy vamos a hablar otra vez de las tortugas ninja de NECA, pero vamos a hablar de una línea nueva. Creo que no he abierto ninguna de estas figuras. Estamos hablando de la línea de Adventures, de los cómics que se les decía Archie más menos. Es una línea que muchas de las personas crecieron leyendo sus cómics y están increíbles estas figuras porque están muy, muy caricaturienses, es muy como del estilo cómic. Si ven que me estoy moviendo de una manera diferente es porque hay alguien que me está viendo toda la vida aquí al lado. ¿Qué onda mi amor? Hola. Ok, esta figura la escogí obviamente a Ángela. Sí, nos pusimos la misma camisa. Andamos de gemelo. Hacemos eso normalmente muchas veces. Pero bueno, entonces enséñanos qué figura es. La escogí la neta por los accesorios. Se ven demasiado cool. Entonces. Es esta figura más hacia aquí. Es Dreadmon. Dreadmon. El cómic de Adventures de las Tortugas. Y si se fijan, viene este tipo de detalle que es como muy referente al tema de cómics. Pero entonces recuerden que vamos a ver la caja, vamos a ver la figura, los detalles de la figura, los accesorios, la movilidad, articulación. Luego vamos a dar calificación. Y al final del video. Un close up. Un close up de la figura en diferentes posiciones. Entonces vamos a empezar. Empecemos. Ok. Entonces, esta es la caja. Esta es la parte de enfrente. Como les comentaba, estos detalles se ven a hacer muy chingones. Porque este es Issue. O sea, como si fuera el tercer cómic que ha salido. Es la tercera figura que ha salido. Viene con este arte nuevo. Es la línea de Adventures. Es Dreadmon. Esta es la parte de al lado. Que me encanta esta parte. El diseño está increíble. Está increíble el diseño de esta caja, ¿no? La parte de arriba. La parte de atrás. Que vienen las figuras que han salido o van a salir. La fotografía de la figura. Y se fijan, aquí no son figuras. Es arte. Que me encantó. Es Slash Mandrake y Jaguar. Y si los tienes, ¿no? Sí, tenemos estos. Sí, sí los tenemos. Y la parte de atrás. La parte de abajo que es mi parte favorita. Que es el nombre de todas las personas involucradas en la creación de esta figura. El prototipo sigue siendo por Oye Fernández. La escritura fue por Tony Cipriano. La ilustración fue por Ken Mitch Cronin. Ken Mitch Cronin. No sé cómo pronunciarlo. Pero él es el que está haciendo todo este arte. Está muy chingón. Entonces, pues vamos a abrirlo. Ok. La parte de adentro de la figura es arte. Está muy padre. Pero no es algo que nos interesa ahorita. ¡Ah! Perdón, amor. Esta es la figura con todos sus accesorios. Vamos a sacarlo de su empaque de plástico. Y vamos a hablar de la figura. Sí tiene bastantes, ¿eh? Sí, cañón. Ok, perros. Esta es la figura con todos sus accesorios. Hay uno que otro accesorio muy diferente a lo que estamos acostumbrados a las otras figuras. Y ahorita los vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por los detalles de la figura. Que la verdad sí está muy chingona. Me gustó muchísimo. Entonces, vamos a empezar. Ok, esta es la parte de la cara. Si se fijan, la expresión se me hace de las cosas más chingonas de esta figura. La expresión de los ojos está increíble. Luego, aquí, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se puede decir? Sus coletas. Sus coletas con una calaca. Están padrísimas. Los collares. El cinturón. ¿No? Las manos. Las piernas. La verdad, está muy bien hecha esta figura. Me fascinó, ¿eh? No pensé que me fuera a gustar tanto. La cola. Aparte está, es a lo que me refiero. ¿Se acuerdan? En un video que sacamos a Bebop y a Rocksteady, les dije que hay una textura. Que cuando lo hacen en forma como de resina o de cera, da una textura un poquito más... ¿Brillosa? No, como imperfecciones. Mira, déjala. Ah, ya, ya, ya. Aquí sí se puede apreciar. Chequenla. Fijen lo liso que está esto. Y esto que está aquí, tiene como unas imperfecciones. Texturas. Texturizado. Mira, le toca. Sí, 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 que tiene texturas. Y es que esto estuvo hecho una forma, una técnica, la clásica. Y esta es una técnica nueva que a veces puede ser impresión en 3D. Entonces, eso está muy, muy buena esa técnica porque ayudas a darle una diferente sensación a las figuras. Pero, Manu, ¿qué quieres ver? ¿Articulación o accesorios? Articulación y no vamos por esos accesorios. Ok. Que sean demasiado cool. Ok, entonces la articulación es la siguiente. La cabeza puede ver hacia arriba. La verdad no puede ver casi nada hacia arriba por el tema de la escultura del pelo. Hacia abajo ve bastante bien. Luego, obviamente, la boca tiene su propia movilidad. Que tiene la lengua. Está perrísimo. Luego, los brazos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Hasta acá. Ok. Puede hacer casi la T. Tiene movilidad en el bíceps. Está duro, ¿eh? Caliéntenlo. Si está muy duro, no lo forcen. Tiene solamente una articulación en el codo. Que también está duro. Tiene una articulación en el codo. Un poquito más de 90 grados. Entonces, luego tiene articulación en la muñeca hacia los lados. Y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? El cuello también tiene articulación. Por eso puede ver muy bien hacia abajo. Pero está un poquito duro. Pero bueno. No, no lo forcen. Sí, no. Luego, la parte de la cintura tiene su movilidad 360 grados. Y tiene un poquitito de movilidad hacia arriba y hacia abajo. Luego, las piernas pueden hacer casi el split. Lo que me gustó es que la falda tiene esta apertura para poderla permitir tener una movilidad más chingona. Esto. Tiene la nueva articulación de neca. Tiene movilidad en el muslo. Tiene doble articulación en la rodilla. Tiene articulación en la pata que es hacia arriba y hacia abajo. Y en los dedos de los pies, tiene también hacia arriba y hacia abajo. Y hacia los lados para ponerla en posición dinámica. Y por último, la cola también tiene articulación. No sé si se puede apreciar aquí. Espérate. Ahí está. Se ve medio raro. En posiciones comprometedoras. Sí, oye. La cola tiene bastante articulación. Tiene hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿No? Entonces, vamos ahorita a acomodarlo. Y quiero hablar del primer accesorio, el que más me interesó. Es. Ok, el primer accesorio, que es algo que no me esperaba, es que tiene expresiones diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo? Con los ojos. Chequen. Y la forma es, le quitas los ojos. ¡Guau! Oye, pero nada más que esto sí está un poquito fácil de quitar, ¿no? Sí. Y vean la expresión. Ah, está padrísimo. Eso sí no lo había visto. Ve. Cambia por completo la figura, ¿eh? Que me gustó mucho más los otros ojos. Los otros ojos me encantaron. Pásámonos. Porque se me hace que es como de los Looney Tunes, ¿no? Ajá, ajá. Está perrísimo esta expresión. Me fascinaron estos ojos. Ándale. Luego, otro accesorio con el que viene es como este tombstone, ¿cómo se llama? De los cementerios, de los... Donde se pone Ángel y Jorge Carlos murieron aquí. Sí, o sea, es de los cementerios, pero no me acuerdo cómo se llama. Las criptas. Las criptas. El accesorio está enorme. O sea, vean el tamaño. No, no es cripta. Bueno, ¿cómo se diga? El tombstone, en inglés. Está... Es de un plástico hueco. Pero está enorme. Y vean cómo... O sea, los detalles de esto me fascinó. Eso sí no entendí. ¿Para qué? Ah, es porque esto es normalmente lo que hace NECA es con este tipo de juguetes. Sacan como referencias de cuando salió el personaje en el cómic. Lo más probable es que salió con una referencia de esto, ¿no? Ok. Luego también viene con su bowl de frutas y gusanos, ¿no? Que parecen intestinos. ¿Ya te fijaste? Sí, sí, sí. De hecho, parece, me encantó. Sí. O sea, ¿te gustan los gusanos o los intestinos? Los... No, bien no, mamá. Luego viene con la mejor fruta del mundo, un plátano. Me fascinan los plátanos. Viene con otro plátano. Jorge, a ver, dos plátanos ya son muchos. Completa, o sea, abierto. Que la escultura está perrísima. Me fascinó. Está padrísima. Viene con esta lata, que no sé qué es esta lata, la verdad, no tengo ni idea. Tengo que leerlo otra vez en los cómics. Pero está muy bien hecha. Y por último, bueno, no es cierto, no es por último, pero viene también con este accesorio que tampoco me acuerdo para qué era. Parece un gusano o como algo como un control o un arma. Pero está mente bien chingona. Y por último, ahora sí, viene con... Diferentes manos. Diferentes manos, que ya me quitaron una. Viene con una completamente... ¡Ey, foca! Una completamente cerrada. Otra completamente cerrada. Y viene con dos semiabiertas para agarrar cosas. No, esos son todos los accesorios que viene Ángel. Ya se estaba poniendo a jugar con la figura. Pero bueno, este es el final de la figura. ¿Qué calificación le pondrías tú? A la estética de la figura primero. Un 10. Ok, una calificación le das 10. Yo le doy un 9.5. ¿Por qué le faltó? No son las tortugas, nada más. Nada, es cierto, vamos a poner un 10. La verdad es la estética sí está muy chingón. Está muy chingón. La estética le vamos a poner un 10. ¿La articulación? La articulación a lo mejor sí le pongo un 85. Ok. La hace falta un poco, pero también siento que por el pelo, la falda, todo eso, como que no lo permite, ¿sabes? Ok. O sea, es parte de... Entonces, la articulación le pones un 85. Sí, 85. ¿Tú? Híjole, yo la articulación, yo sí le voy a poner mejor la calificación que tú. Yo sí le voy a poner como un 9. Ok. Porque me gustó muchísimo. No, vamos a poner 85 por el pecho, ¿no? Por el pecho no, por el pecho no. Eso sí. Y en total... ¿Los accesorios? Los accesorios están padrísimos. Les doy un 9 de 5. Yo les doy un 9. ¿Y de calificación final? 9 de 5. Yo les doy un 9. ¿Un 9? 9 de 5 y 9 puntos. No, yo 9 y ya llaman un punto 5. Ajá. Por punto 5. Pero es que sí está muy chingón esta figura. La verdad está perrísima. La verdad me encantó. Me fascinó. Pero bueno, perros, este es el final del video. No se olviden de suscribirse, darle like que nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.